Aprovechando que nadie lo estaba viendo, un hombre se robó un teléfono celular de un escritorio. Así lo dio a conocer una de las empleadas de este establecimiento comercial al que ingresó este sujeto que se observa en video de cámara de seguridad, quien viste un polo de rayas gris con negro, jean y tenis blancos, quien se acercó con la excusa de cotizar una motocicleta. En horas de la mañana dentro de mi lugar de trabajo, en la oficina, pues se acercó un señor. Yo trabajo en un lugar de venta de motocicletas acá en la ciudad de Barranca Bermeja y se acercó un señor, supuestamente a hacer una cotización de una moto, pero usurpó mi escritorio, mi lugar de trabajo, mientras yo no estaba ahí presente. Y por medio de las cámaras de seguridad se puede evidenciar cuando la persona, muy descaradamente, mientras todos están ocupados en sus quehaceres, abre el cajón de mi escritorio y saca mi dispositivo celular que pertenece a la empresa. Esta ciudadana describe físicamente a este sujeto que se aprovechó de que las personas presentes estaban ocupadas en sus labores para llevarse este dispositivo móvil, una herramienta de trabajo de esta empresa. Las características de esta persona es una persona entre los 50 y los 60 años de edad, una altura promedio media, ni tan alto ni tan bajito, y es de piel un poco trigueña. Ya se ve de avanzada edad y un poco de dificultad de caminar. La invitación es para que las personas estén alertas, estén atentas, incluso dentro de sus lugares de trabajo. Y si alguna persona lo conoce, por favor que lo denuncie. La mujer hace el llamado a la comunidad barranqueña a que estén atentos en sus lugares de trabajo para no ser víctima de delincuentes como este, que aprovecha la situación para hacer de las suyas. También pidió a los barranqueños que en caso de conocer al sujeto, denunciarlo ante las autoridades competentes. Gracias.